Seguimos con más corrido por aquí en la cámara mi compa Paco, por ahí en el audio mi compa Edgar, dice más o menos así, cuéntale compa César González Si a Miguel le tocan tema le responde hombre de pocas palabras y pregúntanos es hombre Con carácter decidido tiene porte nunca anda presumiendo lo que aún no conoce Desde Michoacán cayó a Anacay y andas trabajando de día y de noche La plantada en oficio me tocó champear ya que andamos bien firmes y a la orden Los rumores de San Clemente me miran pasear me raste un volante para relajar mi mente Y si sale el bala hay que celebrar porque también se pagan mis placeres Venga si compadre hay que festejar la vida solo es una y hay que disfrutar Nunca hay que rajarnos menos pa' jalar y mañana amanecido nos vamos a trabajar Le doy gracias a un amigo con quien se confiar con Pau Marati estamos bien pendientes Y mis primos que con ellos empecé a chambear gracias a ellos ando haciendo billetes Si vuelvo a nacer volveré a empezar seguiré a cegro cabrón aunque me cueste En los carros deportivos me miran pasear me raste un volante para arranjar mi mente Un trago de vino fuerte pa' desestresar ese empate pa' bajarlo es aliente Gracias a la vida no pido más pero si me da algo está no hay pendiente En tu vocación hay que celebrar pero el respeto se lo sé brindar Seguiré chambeando hasta viejo llegar si no llego a viejo este recorrido Que les dejo aquí les va Vámonos pa' que tengo permiso